Génesis 49 Génesis 49 Los dividiré en Jacob, y los dispersaré en Israel. Ocho a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la serviz de tus enemigos. Inclínense a ti los hijos de tu padre. Nueve cachorro de leones Judá, de la presa, hijo mío, has vuelto. Se recuesta, se echa cual león, o cual leona, ¿quién le hará alzar? Diez no se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas. Hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje las naciones. Once el que ata a la vid su borriquillo y a la cepa el pollino de su asna. Lava en vino su vestimenta, y en sangre de uvas su sallo. Doce el de los ojos encandilados de vino, el de los dientes blancos de leche. Trece sabulón habita en la ribera del mar, y es tripulante de barcos, ahorcajadas sobre Sidón. Catorce Isaacar es un borrico corpulento echado entre las aguaderas. Quince aunque ve que el reposo es bueno, y que el suelo es agradable, ofrece su lomo a la carga y termina sometiéndose al trabajo. Dieciséis Dan juzgará a su pueblo como cualquiera de las tribus de Israel. Diecisiete Seadan una culebra junto al camino, una víbora junto al sendero, que pica el caballo en los jarretes y cae su jinete de espaldas. Dieciocho en tu salvación espero, ya ve. Diecinueve Haga atracadores le atracan, pero él atraca su retaguardia. Veinte Acer tiene pingüe su pan, y da manjares de rey. Veintiún Neftalí es una sierva suelta, que da cervatillos hermosos. Veintidós Un retoño es José, retoño junto a la fuente, cuyo vástagos trepan sobre el muro. Veintitrés Le molestan y acribillan, le asaltan los flecheros. Veinticuatro Pero es roto su arco violentamente y se aflojan los músculos de sus brazos por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la piedra de Israel. Veinticinco Por el Dios de tu padre, pues él te ayudará, el Dios Sadai, pues él te bendecirá con bendiciones de los cielos desde arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y del seno, Veintiséis Bendiciones de espigas y de frutos, amén de las bendiciones de los montes seculares, y el anhelo de los collados eternos. Sean para la cabeza de José, y para la frente del consagrado entre sus hermanos. Veintisiete Benjamín Lo borra paz, de mañana devora su presa, y a la tarde reparte el despojo. Veintiocho Todas estas son las tribus de Israel, dos en total, y esto es lo que les dijo su padre, bendiciéndoles a cada uno con su bendición correspondiente. Veintinueve Luego Les dio este encargo, Yo voy a reunirme con los míos, sepultadme junto a mis padres en la cueva que está en el campo de Efron Elitita. Treinta En la cueva que está en el campo de la Matpelá, en frente de Mambré, en el país de Canaán, el campo que compró Abraham a Efron Elitita, como propiedad sepulcral. Treinta y uno Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí sepulté yo a Lía. Treinta y dos Dicho campo y la cueva que en él ahí fueron adquiridos de los hititas. Treinta y tres Yen habiendo acabado Jacob de hacer encargos a sus hijos, recogió sus piernas en el lecho, expiró y se reunió con los suyos. Treinta y uno Allí sepultaron a tu lado de Él y se reunió con los grupos, recogió sus piernas en la cueva que está en la cueva que está en la cueva que está en la cueva de Dios.